Bienvenidos a una nueva emisión de TAM Después de dos largas semanas en el freezer Hemos regresado con más fuerza Hemos sido censurados por la producción de Telembopi Porque en este segmento pasamos imágenes muy chocantes Sobre todo las del Gordon Bola En este nuevo programa deseamos darles algo con clase Con más clase que un video de rico comidita O un discurso de Carlos Estupefaciento Portillo Con la producción hablábamos, debatíamos Del por qué Patio Uruguay siempre tiene los timbres atentos Siendo de que usa corpiño doble Después de esa charla tan productiva Captamos las siguientes imágenes En las que todo anda mal Después de... ¿Qué haces boludo? ¿Cómo andás? Y acá le estoy cuidando a las criaturas ¿Qué? ¡Eh! ¡Sssh! ¡Saca tus dedos del chumpe! ¡Ssh! ¡Ha! ¡Qué puchas! ¡No dejes el futbol nunca! ¡Sinadie! ¡No déjesela! ¡No le embarace a nadie! ¡Viejo! Yo tuve que dejar todo porque le embaracé a la patona Gran 7, que quilombo No hermano, osea, justamente yo te estaba llamando Para comentarte que me salió una transferencia a Europa Y me iba a jugar fútbol allá, osea Casarme yo, tener hijos de esos, nada que ver Osea, a disfrutar la fama, papá Y vos hermano, fuerza Llevámela contigo, papá Hola amor, ¿cómo estás? Hola amor, bien, ¿y vos? Te traje una sorpresa ¿En serio? Yo también tengo una sorpresa para vos Pero primero mostrame el tuyo Estamos embarazados ¿Qué? Esta situación es igual a un gol en contra Porque el muchacho le acaba de invocar Y no quiere hacerse cargo Mamita, vení que te muestro el Amazonas, bebé Sacale punta de este lápiz, mamita Bebé ¿Qué te pasa a vos? ¿Qué te pasa a vos, te dije? De esta manera podemos apreciar de que no todo lo que brilla es oro Y de que en la vida tenemos muchas sorpresas Es así que podemos pasar de ser cazadores a ser la presa No, no, no Vení, vení, vení Vení ¿Dónde se va, gordi? ¿Dónde se va, gordi? ¿Sabes que te quiero mucho? Sí, mi amor Sí, mi amor, daría la vida por vos En serio, yo también, mi amor, te amo muchísimo Mi amor hacia vos es grande así como mi propia panza Si tanto me querés, dame tu teléfono Y tu contraseña Dime pues, tu contraseña Cingo, 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 cingo Gordo asqueroso En esta situación podemos observar como un macho alfa Renuncia a su libertad por el sexo débil En esta oportunidad una vez más, Botija será masacrado ¿Ves congelados? ¿Qué te pasa, idiota? Espérate, espérate Espérate Incansable el trabajo de producción Podemos catalogar esto como una verdadera joya Del audiovisual Salvo la parte donde aparece el gordo Agradecemos a las personas que nos siguen en las redes sociales Escribinos vos también con el hashtag TAM A través del Facebook, Twitter e Instagram Y mandanos a la China Que nos excita Nos despedimos Y recordá que en cualquier momento Me aparezco a tu lado Les dejo por algo que ya saben Me llaman Chiquito Si papi, color gris favorece tus ojos Si ese chulísimo dedo